La analogía con esa palabra para mí es ave penita, es rehacer de las cenizas, renacer. Entonces, renovar es como agarrar algo que ya no tiene onda o que tuvo mucha onda pero pasó de ser cool a ya estar olvidada ahí en el closet, la agarras, la realcalanizas y puta ya la vendes en lo que quieras, ¿no? Ah, no, eso es renovar. ¡Gracias!